Hola amigos, saludos, bienvenidos, mi nombre es Cristian Rosa con Contour Rosa Properties, localizado aquí en Orlando, Florida y hoy me encuentro en la área de Moss Park, esta comunidad donde estoy ahora mismo la hace Beezer, se llama Moss Park Preserve y la razón que estamos haciendo este vídeo es porque, bueno, es nueva, como pueden ver aquí tengo las dos modelos atrás de mí todavía estas modelos no las han abierto, están trabajando, como pueden ver, ahí está este muchacho, está poniendo los signs hay mucha construcción, como pueden ver alrededor de la parte de atrás, muchos lotes disponibles hace breve estuvimos en un evento especial donde estaban dando los precios, releasing los precios para esta comunidad para los modelos también, que modelos van a estar incluyendo en esta área, ya que por mucho tiempo lo tienen escondidito porque esto todavía, todavía no ha hecho su gran apertura, esta comunidad está en sus primeras etapas nuevamente estamos en el área de Moss Park, el que está buscando casa en esta área puede ver que no hay mucha construcción nueva en esta área a menos que vayamos hacia el vecino aquí, que se llama Lenard, que tiene unos modelos, una comunidad un poco diferente porque tienen unos ECHOE y unos CDD, y esta comunidad no va a tener CDD, tiene un ECHOE bien bajito va a tener su piscina, va a tener su área de recreo para los niños, parque para perros es una área bien buena, bien atractiva, tremenda localización estamos a unos 9 minutos del área de Lenona, este mismo constructor tiene una comunidad en el área de Kissimmee esa comunidad se llama Marbella, si me han hablado de escuchar varios videos de ella allí también tienen varios de estos modelos que los podemos apreciar pero a estos modelos aquí en esta comunidad vamos a ver que los modelos van a ser más grandes, lotes más espacios ahora mismo estoy caminando por los lotes, esto es al frente ahora mismo realmente hay varios lotes que están haciendo, van a estar dejándolos para venta me encantaría darle más información de lo que está pasando en esta comunidad los precios, los incentivos, pueden llamar en cualquier momento al 407-334-0717 y en breve, ya la semana que viene, pienso que es para finales de febrero que estas casas van a estar abiertas y podemos caminarlas por dentro y quisiera hacerle un videito para ustedes, para que vean todos los detalles como vienen las casas preparadas y que Beezer está incluyendo en esta gran comunidad nuevamente, nueva comunidad, el área de Moss Park que estamos para servirles, me pueden llamar en cualquier momento gracias por escuchar este video, cuídense y me lo bendiga ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.